Y autoridades del condado de Yuma se encuentran dando seguimiento al homicidio de la joven Melisa Polino de 26 años de edad, en donde hasta el momento el presunto autor principal de dicho crimen es Jordi Sosa, expareja sentimental de la víctima. Nuestra reportera Laura Mesa nos tiene los detalles. Homicidio premeditado en primer grado, roba a mano armada e intento de robo a transporte fueron los principales cargos imputados contra Jordi Sosa. Hechos ocurridos la mañana del pasado primero de julio del presente año. Autoridades policíacas y vecinos de la víctima nos brindaron más detalles al respecto. El primero de julio después de las 10 de la mañana respondimos a un reporte de parte de residentes de la calle 25, en donde nos daban referencia al cuerpo de una mujer de 26 años de edad encontrado sin vida. Las investigaciones han arrojado datos de que dicho acto fue homicidio a mano armada y las investigaciones realizadas apuntan que el sospechoso principal es Jordi Sosa, el exnovio de Melisa. Residentes mencionaron que la joven era una persona tranquila y dedicada a su hogar e hijos y nos relatan no haber presenciado previamente signos de violencia en el vecindario. La señora Rocío Méndez, vecina de la joven, nos relató cómo fue la mañana del pasado primero de julio. Yo estuve, estaba yo afuera sacando un medicamento de mi carro, cuando miré al papá de Melisa salir de su casa gritando que por favor lo ayudaran, que porque alguien había matado a su hija. Yo corrí para su hogar de ellos y traté de ayudar a Melisa para ver a ver si podía darle el CPR o en algo y cuando yo toqué a Melisa, Melisa ya estaba muerta. Eso fue cuando le hablamos a los paramédicos y a la policía para que vinieran a ver qué es lo que había pasado. Nunca presenciamos nada, a mí en la que es todo tranquilo, todos los vecinos se llevan y todo. La joven Melisa de 26 años era madre de cuatro niños, fruto de su relación anterior. Familiares de la joven mencionaron que Melisa era una persona muy querida y dedicada a su trabajo e hijos, por lo que buscan se haga justicia y esclarecer dicho crimen. Actualmente, la Corte de Yuma continúa investigando este caso que permite esclarecer este acontecimiento. Informo para Telemundo 3 Noticias, Laura Mesa.